Vamos ahora a Venezuela donde un diputado se desnudó durante su discurso ante la Asamblea Nacional para probar su punto. Él estaba hablando en apoyo a un colega que fue arrestado y desaparecido por la fuerza después del supuesto atentado con dron contra el presidente y él aseguró, el político, que la dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto y para ilustrar el punto se quitó la ropa. Escuchemos. La dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto y a mí el gobierno me expuso desnudo como en desnudado un pueblo sin comida, sin alching, alimentos. ¿Dónde está la dignidad y la moral de un pueblo? ¿En dónde está la dignidad y el amor de Venezuela? En la ropa de un hombre. Bueno, la familia del diputado a quien este político defendía dijo que las autoridades se lo llevaron de su casa y no fue sino hasta días después cuando pudieron hablar con él por teléfono. Así que su dignidad y su frustración lo llevó a este extremo para demostrar cómo se siente. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Meghan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud.